Ahora sí señores, señor director, a las 10 parejas que salgan a la pista aquí al frente, les regalo 10 pósters. ¡Viene la rica cumbia, sonido charapotito! ¡Y sigue la rica cumbia! ¡Y sigue la rica cumbia, sonido charapotito! ¡Y sigue la rica cumbia, sonido charapotito! ¡Cumbia! ¡Pero qué rica cumbia! ¡Brujante! 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 La paso pensándote, queriéndote, queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no se equivoco contigo Y yo siempre metíla en mi mente Tu eres un poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no se equivoco contigo Y yo siempre metíla en mi mente Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo por dónde estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo por quién estarás Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote Hace la semana que te fuiste Y ya no puedo vivir contigo Vivir siempre mentiré en mi mente Eres un modo de requisitivo Hace la semana que te fuiste Y ya no pensé vivir contigo Vivo siempre mentiré en mi mente Eres un modo de requisitivo ¡Supando! Y yo pensando por dónde estarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde estarás, y yo sufriendo con quién estarás ¡Dale la vueltita, parejita! ¡Dale esa vueltita! ¡Dale la vueltita, 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 vueltita! ¡Cumbia, la masa! ¡Dale la vueltita, 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 vueltita! Porque el lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, entre mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia, que se me quita los domingos en la tardía Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, que se me quita los domingos en la tardía Al son de esta cumbia frenética 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 Fiebre de cumbia los viernes De mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes De mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos en la tardía Al son de esta cumbia frenética Se me quitan los domingos en la tardía Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia De mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Se me quitan los domingos en la tardía Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Olé, 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 olé El son de esta cumbia frenética 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 Seguimos disfrutando de los más éxitos En el febrito de Sanabotón Se lo baila bien bonito, bien sabroso Qué rico con la vueltita, claro, la vueltita ¡Bien bonito! ¡Oh! ¡Cumbia sabrosa! ¡Tararará! ¡Ey! Hagamos tus juntos Un pacto de amor Tú verás un beso Yo te doy esa canción Hagamos tus juntos Un pacto de amor Tú verás un beso Yo te doy esa canción ¡Bien bonita! De que eres apasionado Debo ser tuyo Hoy alivia este dolor Que me siento ilusionado Que cuando me hablas Y alienta este dolor ¡Oh! Hagamos tus juntos Un pacto de amor Tú verás un beso Yo te doy esa canción Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy un lacráncito Sé que el beso apasionado Que por ser tuyo hoy alivia este dolor Que me siento ilusionado Que cuando me hablas y alientas este dolor Seguimos, seguimos, así que esta noche no descansamos Y seguimos disfrutando, esto recién empieza Y aquí estamos, con más sabor, así que No, besos de la parejita, llévenlas a bailar, llévenlas a bailar Queremos ver la alegría de toda mi gente linda del pueblito De Charapotó, disfrutando y bailando Gente linda, gente maravillosa Público clase A Que queremos que sigan compartiendo junto Acá nuestro presidente del CAC Para roquear a todos los vocales Saludos cordiales al alcalde que está presente Saludos cordiales al alcalde Que sigan disfrutando Que sigan disfrutando las solteras Y los solteros Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba los solteros, los varones Arriba, 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 arriba Con más sabor, así que Esto recién empieza y queremos que disfruten A lo máximo, a lo grande Con más sabor, así que De la producción número 3 Un exitazo De los brillantes del Ecuador De Jordi Nieto Así que Agarren la pareja Agarren la pareja Esto que viene Con sabor, con sabor, con sabor A bailar los bonitos Y vuelve La rica sucia Con sabor de Jordi es un brillante Van a decirle a tu mamá Que guarde el agua caliente Que voy a mandar a una guagua Guarda el sacocho caliente Porque la guagua se va Porque la guagua se va Si está y está con su escopeta Conmigo va a monte adentro Si está y está con su escopeta Conmigo va a monte adentro Soñando que sea una guagua Que da pa' besar en el viento Soñando que sea una guagua Que da pa' besar en el viento Que está la guagua, papá Porque la guagua se va Que está la guagua, papá Porque la guagua se va Cuando tus ojos me piden Aquella es la primera vez Que no te dice una ansiedad Que puede explicar Es un sentimiento menos Tantanía a mí Que nacerá el amor Que es la primera vez Que no te dice una ansiedad Que no te dice una ansiedad Que no te dice una ansiedad Cuando te dice una ansiedad Que no te dice una ansiedad Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será No sé lo que de mí será Así me acostumbré a la forma de amar Como de explicar Es un sentimiento menos hacia mí Buena será el amor, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Buena será el amor, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Buena será el amor, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Buena será el amor, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Buena será el amor, tu primera vez llegó, tu primera vez llegó, tu primera vez llegó, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Buena será el amor, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Mis sentimientos te van a olvidar, dulce ya niñito no me trates así. Buena será el amor, tu primera vez llegó, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Llegó el amor, llegó el amor, llegó el amor, cuando digas que tú, desde ese día todo cambió. Llegó el momento de hacerlos divertir un momento, vaya la redundancia, ¿sí o no? Ay gordito, párate, 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 párate loco, párate. Ok, vamos a hacer lo siguiente, yo quiero que el caballero, suelte la mano a la damita, sueltele la mano. Sueltele la mano, caballero, que no se le va a ir, eso es. Ahora, los que se han echado de sobrante, van a levantar las dos manitos arriba. Los que no se han echado, vaquen la manito a jugar con las bolitas, ¿qué le parece? Ok, vamos a ver, me levanta la mano, me levanta la mano, la manito arriba, la manito arriba. Ahora, a la cuenta de tres, uno, dos, la mano arriba, uno, dos, un, dos, tres, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, viene, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y para, un, dos, tres, cuatro, ok. Ok, vamos a hacer lo siguiente, yo quiero que todo el mundo mire hacia la parte de acá al frente de la tarima, mire hacia el frente, mire hacia el frente, mire hacia el frente, eso, mire hacia el frente. Vamos a levantar las dos manitos, vamos a levantar las dos manitos, levante la mano y vamos a levantar un piecito arriba, un piecito arriba, a la cuenta de tres, uno, dos, la mano arriba, un, dos, tres, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y para, para, para. Oye, a mí me da risa el señor de blanco que le decía a mí que no puedo, hago o no hago, puedo o no puedo, el señor que está ahí, pero bueno. Maestro Georgi, vamos a bailar. Excelente, excelente baila por acá, queremos que sigan así hasta las tres de la mañana, así que vamos a bailar. Ella vive igual que una estrella, son sus aires de de novela, ella quiere algo más para alegrar a su vida, y siempre anda en batalla perdida. Como dice, Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir si deja de bailar. Macumba, Macumba, acecha la ciudad, déjale soñar en la noche en la bahía Macumba. Ella vive en las altas temperas, y un amigo que muere por el día. Ella perdió su vida entre copas y penas, allá está, allá está, y siempre anda en batalla perdida. Como dice, Macumba, Macumba, la reina del lugar, no puede vivir si deja de bailar. Macumba, Macumba, en la ciudad, déjale soñar en la noche en la bahía Macumba. Macumba, 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 la reina del lugar, no puede vivir si deja de bailar. Macumba, Macumba, acecha la ciudad, déjale soñar en la noche en la bahía Macumba. Macumba, Macumba, gelcalled call. Macumba, 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 mojense. Macumba, LUnidas un brillante. Música Y esta noche estamos muy alegres Estamos muy contentos, por supuesto La orquesta, muy feliz Está con ustedes ¿Dónde está la colega más chévere de la noche? Lo más divertido, lo más alegre de la vida de la mano Sabemos que los manavistas Son muy alegres Muy contentos, muy chéveres Y esta noche nos están demostrando con la alegría Con esa alegría que ellos demuestran Con las palmas arriba Con las palmas arriba Las palmas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba En todas las manos, en todas las palmas Y que viva el pueblito ¡Viva! Este es el público más chévere de Manaví Y de Ecuador, por supuesto Así que, manténganse así porque Queremos verlos muy alegres, muy contentos Acá estamos con los brillantes, con pasador Sigan la música, tiene más sabor Para que ustedes lo bailen bonito Dayana, yo fui Y ahora se viene un tema Para todos los negritos de esta noche Y para todos los gorditos Con mucho cariño para ti Vamos a bailar Ya déjelo tranquilo, gordito ¡Gente no soy! ¡Gente no soy! ¡Gente no soy brillante! ¡Gente no soy brillante! ¡Gente no soy brillante! ¡Gente no soy brillante! Tengo pesado, no escudo tengo arde Prende la vela, que la cumbiampa, pide candela Prende la vela, que la cumbiampa, pide candela ¡Como lo baila, como lo goza! ¡Bien bonito! Prende la vela, que la cumbiampa, pide candela Prende la vela, que la cumbiampa, pide candela ¡Como lo baila, como lo baila, como lo goza! Ahora vamos todos a ver lo bonito, dice ¡Benealo, benealo, sacudelo, sacudelo! ¡Benealo, benealo, sacudelo, sacudelo! ¡Y para que sigo bailando! ¡Ay, ya te espero, mi amor! ¡Solo cero, un momento! ¡Sí, sí! ¡Como es el amor de... ¡Los siguientes! Cuartita del amor, de ti yo me despido Cuartita del amor, de ti yo me despido Ábreme la puerta de él, porque me vengo a despedir Ábreme la puerta de él, porque me vengo a despedir Te juro que solo será un ratito ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Ya es de madrugada, es hora de partir Ya es de madrugada, es hora de partir ¡Adiós le entremos al alma y a mi negro al corazón! ¡Adiós le entremos al alma y a mi negro al corazón! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la madrugada! ¡En sombra! ¡Siempre! ¡Yuñe su brillante! ¡Con elegancia! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Sigue, sigue, sigue con la cinturita! ¡Eso, con la cinturita, con la caderita! ¡Muy bonito lo baila por acá! ¡Y con el sabor rico de los brillantes de Jordi Nieto! ¡De Daugle, con el sabor! ¿Dónde están las mujeres solteras de la noche? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hay pocas solteras! ¡No creo que hay más casadas! ¡Arriba las casadas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Y los varones solteros, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba, arriba! ¡Dónde están los barcelonistas más chéveres de la noche! ¡Eso! ¡Ahí, la maestra! Y las envenencistas, con cariño para ustedes, con cariño a las envenencistas ¡Sorty! Volumen 1 Producción 1 Que hicimos con Jordi Subrillante para ustedes ¡Baila lo bonito! Originalmente Originalmente ¡Juris Subrillante! ¡La del creador! ¡Juris Subrillante! ¡Juris Subrillante! ¡Juris Subrillante! El sol se levantaba por menguante, el mar me está mirando desde el sur De mí de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor De mí de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por mí Corazón, maquín, cor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por mí Corazón, maquín, corazón mágico De mí de los arcos de tu pecho que jugaba con el vino De pronto tu sentimiento se aportiza de mi mente y eres tú El sol se levantaba por menguante, el mar me está mirando desde el sur De mí de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por mí Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por mí Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por mi Corazón mágico Ok, vamos a sandunguear Sandunguea, sandunguea Suavecito, suavecito Señores, yo quisiera saber dónde está No más sandunguea